Y el presidente Nicolás Maduro se reunió con el embajador de la República Libanesa en Venezuela para ratificar su apoyo tras los ataques recibidos por Israel. El jefe de Estado sostuvo este encuentro con Elias Levos en la casona cultural Aquiles Nazoa en el estado Miranda con el objetivo de corroborar la intención de ambas naciones por abordar temas de interés bilateral y de la geopolítica actual. Asimismo el primer mandatario nacional reafirmó al embajador libanés su solidaridad con el pueblo de Líbano que está siendo objeto de una operación de exterminio igual a la operación que se aplica a Palestina.